Ese daño que mi representado ahora siente, bueno, pues fue ocasionado por algo y por alguien y es precisamente lo que buscamos con la investigación, que se esclarezcan los hechos. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Por eso mis comentarios, para dar el contexto de qué trata esta intervención de las autoridades para solucionar este problema aquí. Abogado de Enrique Guzmán detalla las acciones legales contra Frida Sofía. Tras darse a conocer la tarde de ayer que el cantante había iniciado una denuncia penal en torno a los señalamientos realizados el pasado 7 de abril por parte de su nieta, en referencia a este delicado tema, fue su defensa quien habló al respecto sobre qué buscan con dicha querella. Que se inicie una investigación, mi representado está lastimado, está herido emocional, psicológicamente. Acentuando que dicho daño se ha generado a raíz de las afirmaciones realizadas por su familiar. Eso es producto y consecuencia de ciertas conductas que se han venido dando en el vínculo que tiene con su familia. Precisando que el objeto de la querella es precisamente que se esclarezcan los hechos. Y precisamente la investigación que solicitamos se inicie por medio de la querella, tiene ese objeto, que se esclarezcan los hechos. Subrayando que con respecto a los hechos aún no puede precisar ningún detalle, pues son propios de esa investigación. Marco López, abogado de Enrique Guzmán, también nos contó que las contundentes declaraciones de Frida Sofía podrían traer consecuencias más graves. Propiamente respecto de los hechos, en lo particular no puedo mencionar nada, puesto que es objeto de la investigación. Al ser cuestionado el cómo, por qué se persigue el delito de violencia familiar, la defensa comentó. Se ocupa el vínculo que tienen como familia y los daños que hayan podido ocasionarse. Enrique Guzmán buscaría una reparación del daño, según explicó Marco López. Todo esto es con el propósito y fin de esclarecer los hechos, que el imputado no quede impune y que se le repare el daño a la víctima y desde luego proteger al inocente. Marco López, abogado de Enrique Guzmán, también nos contó que las contundentes declaraciones de Frida Sofía podrían traer consecuencias más graves. Estamos analizando demandar por la vía civil y ya solicitamos el inicio de una investigación al creyernos por la vía penal. Por último, el jurista refendió que la hija de Alejandra Guzmán también tiene derecho a denunciar los hechos que se consideren pertinentes. Todo hecho delictuoso tiene un tiempo de vida para poder dar intervención a las autoridades. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.